Bienvenidos a 5 Minutos con la variante B.1.6.17. El coronavirus que fue identificada por primera vez en India el pasado octubre se ha convertido en la cuarta considerada de preocupación según la Organización Mundial de la Salud. Esta decisión se ha tomado en consulta con un grupo de trabajo que ha seguido la evolución del virus a partir del análisis de más de 4.500 secuencias genéticas procedentes de 44 países donde esta variante ha sido detectada. Para hablar sobre este tema quiero saludar en este momento al Dr. Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, además asesor científico de France 24. Doctor, muy buen día, gracias por estar con nosotros nuevamente. Le pregunto, ¿cuáles son las preocupaciones que expresa la OMS frente a esta variante India? Es muy importante reconocer que las variantes van a suceder y que estas variantes tienen un factor crítico que es el número de contagios entre mayor número de contagios haya, mayor probabilidad de que estos linajes en diferentes países o en diferentes locaciones aparezcan. En India, debido al gran incremento de casos, aparece un nuevo linaje que repercute un interés por su contagiosidad y entra dentro de la monitoreada de la Organización Mundial de la Salud porque está en varios países y probablemente vaya a tener mayor compromiso en otros países dependiendo de la migración humana. Ahora, doctor, ya hay tres variantes que la anteceden, la de Sudáfrica, la de Reino Unido y la brasileña. ¿Debe esta región preocuparse por su llegada? Claro, estas variantes se ponen de interés por su primero, porque los virus no tienen fronteras, dependen mucho de la migración humana, como les decía, pero estas variantes también pueden ser predominantes dentro de la diseminación en un país y pueden tener repercusiones dentro del comportamiento y la dinámica de la pandemia, haciendo picos, nuevas olas, anticipando picos o extendiéndolas, los picos que hay. Entonces, estos linajes son preocupantes para nuestra región y para todas las regiones del mundo. Por eso es una gran preocupación. Estamos en monitoreo de todo lo que pasa en la India. Doctor, ¿qué tan alta es su tasa de transmisión y qué tan letal puede ser esta variante? Es mucho más contagiosa de lo que encontramos en los estudios, es decir, que es mucho más eficaz su transmisión. Ya no son tantos minutos que se necesita de exposición, sino son muy pocos minutos para poder adquirir este virus. Y al ser mucho más contagioso, infecta a mayor número de personas. Y al infectar a mayor número de personas, pues la mortalidad se incrementa porque hay un mayor número de sujetos enfermos. Entonces, la mortalidad está relacionada con el incremento de los casos, pero definitivamente es mucho más eficaz su transmisión que otras variantes que se están desarrollando. El informe epidemiológico semanal publicado por la OMS explica que esta última variante en incorporarse al grupo es de las más preocupantes y requiere de un seguimiento cercano porque contiene tres sublinajes. ¿Qué significa esto, doctor? Recordemos que en el virus hay variantes y dentro de los variantes hay mutaciones, mutaciones que hacen que sea una variante de un número, o de otro número, o de otro número. Esta variante hindú tiene tres mutaciones y estas tres mutaciones son las que le permiten adquirir uno, mayor capacidad de contagio, dos, mayor posibilidad de escape al sistema inmunológico y tres, podría impactar negativamente con las vacunas. Entonces, este linaje tiene tres, digamos, tres cambios en el genoma que hacen que tenga un interés especial porque tiene capacidad de escapar del sistema inmunológico, mayor contagiosidad y disminución de la inmunización, de que se efectiva la inmunización. Doctor Carlos, por último le pregunto, ¿pueden las variantes reducir la efectividad de las vacunas contra el COVID-19? Afortunadamente, la mayoría de vacunas han funcionado bien contra los linajes que conocemos. Las vacunas de RNA funcionan contra los linajes de Manaos, del Reino Unido, y cada vez hay más evidencia acerca de esa seguridad. Con la variante hindú estamos en la incertidumbre, están desarrollándose los estudios para mirar cómo se comportan. Algunas vacunas no son útiles o tan útiles con unas variaciones. Esperamos los estudios en las próximas semanas, pero probablemente hay una reducción en algunas de las vacunas con esta variante hindú. Estamos por documentarlo y estamos pendientes de la información. Así es, doctor. Y por supuesto, aquí también la vamos a publicar cuando eso sea posible. Gracias por su tiempo y por estar con nosotros en France 24. Hasta aquí 5 Minutos Con. Hasta una próxima oportunidad. Buen día. ¡Gracias!